Música Estamos organizando un ciclo de entrevistas abiertas para los candidatos a gobernador en el marco del proceso de elecciones generales que tenemos en todo el país y particularmente en la provincia de Santa Cruz. Este ciclo de entrevistas justamente se titula Democracia, Política y Candidatos en la Universidad y tiene por finalidad a partir de la iniciativa de un grupo de profesores de la carrera de la licenciatura en Comunicación Social y de Historia generar un espacio de intercambio y de diálogo con los candidatos a gobernador y la comunidad universitaria principalmente. Como este es un proyecto de extensión, también está pensado para la comunidad de Río Gallegos por lo tanto esta actividad también tiene por destinatarios a los estudiantes del nivel medio y terciario de la provincia y de la ciudad de Río Gallegos y también luego todas las instituciones y las organizaciones del medio. Música Esta es una actividad que ya desde hace muchos años se viene llevando adelante como una inquietud en primer lugar de algunos profes con cierta vocación de construir procesos de acercamiento de la universidad con la comunidad de una manera sostenida a lo largo del tiempo. Solamente han ido cambiando quizás algunos nombres pero siempre la motivación ha sido esa. Para nosotros es un momento muy importante y valioso porque la finalidad última es contribuir a que cada uno de nosotros pueda ejercer un ejercicio responsable del derecho a voto. Entonces la oportunidad de tener un contacto directo con los distintos candidatos en esta categoría, conocer cuáles son los problemas que cada uno de ellos se encuentran como dificultades que hay que abordar para garantizar el desarrollo de la provincia y también conocer cuáles son sus propuestas, cómo van a abordar esos problemas y cuáles son las soluciones que ofrecen a la ciudadanía nos parece sumamente importante. Ya están confirmados Blasiotto, Daniel Peralta, Eduardo Costa para el primer tramo del ciclo y luego tenemos a Paula Nauto, a Claudio Vidal, a Daniel Vidal, a Omar Latini, Gabriela Mestelán y José María Carambia para la semana siguiente. Este ciclo inicia esta semana a partir del día miércoles, se extiende hacia el jueves y la semana que viene también inicia el día miércoles, pasa por el jueves y finaliza el día viernes. Ya tenemos pensada una dinámica de trabajo que bajo el formato de programa radial vamos a realizar una serie de preguntas a los distintos candidatos con una duración de una hora, dos por día. Por lo tanto vamos a tener una franja continua de trabajo con los candidatos de seis a ocho de la tarde. Hay que acercarse al campus, vamos a estar en el aula tres y contamos con la colaboración de la FM UMPA de la universidad quien va a tener a su cargo también la transmisión en vivo y en directo.